Vamos con chichiricóxico, chichiricóxico. Ponte la peluca, caracterízate. Y ahora sí. Ahí va a ir de ser chichiripo, no va a ser chichiripo. Ah, inconfundible. Vamos, mister. 3, 2, 1, va. 2, 1, va. Dice, mamá, mamá. En el colegio los niños dicen que me huelen los pies. Y la mamá le dice, hijo, esas cosas mándamela por WhatsApp. Dice, dice, mamá, este, papá, papá. En el colegio me dicen distraído. Niñito, tú vives al frente, por favor, no molestes. Papá, ¿por qué me persiguen las moscas? Calla, basura. Se rió. Se rió. Que me río por lo que tiene el chichiricó. Ya. Listo. Listo, bajote, vamos. Ahí está, para que lo tengas, ahí está, mucho más cerca. Perfecto. Cuando, primero caracterízate, parece que va a ser Toledo. Así ya lo vi, ya lo vi a Toledo. El cholo sagrado. Así, el cholo sagrado. Tres, dos, uno, va. El cholo sagrado. Ilián. Ilián. Le arranque. Es que, escúchame, de solo escucharlo ya te da risa, ya. Es que es imposible. Un chiste, un chiste, Alejandro, un chiste. Yo, Ilián, Ilián me ha estado conmigo cuando se me cayó el escenario, cuando me metieron preso, cuando me agarró la policía en Estados Unidos. Creo que Ilián me trae mala suerte. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? Ah, Israel, él nunca se ríe, ¿no? Ahí está. Ahora, Chisirí volvió. Volvió Chisirí. ¿Qué capacidad que tiene Fernando de cambiarse automáticamente? Chisirí costro. Ay, no, todo se río, ¿no? No, no se río, no se río. Es este. Se río. Hay otra. Dice, llega este mariquita, llega y dice, ¿tiene el pájaro loco al librero? No, pero si quiere me lo alboroto. No, no, no. No se río. Otro chiste. Sí, sí, la risa, pero no, no. Otro chiste. Es este. ¿Ah? Te quedan cinco segundos. Cinco segundos, ya. Este. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Punto para los combatientes. Israel resistió al Chisirí. Ahí va. El querido Gino Acereto. Alejandro. Alejandro volvió. Para los hermanos es Alejandro, me parece. Sí, sí, sí. Para J y para Gino. Este chica ya. Este chica ya no, claro. Este chica ya no. Es, este. Paisano, paisano. Paisano, exacto. Dos, uno. Vamos bien. Tú sabes que a mi suegra. Dale, dale, lo cuenta, lo cuenta, lo cuenta. A mi suegra le he comprado un nicho y hasta ahora no lo uso. Qué malagradecida. Listo, sale el tiburón. No pudo el tiburón. Ahí viene Karen Dejo. Uy, no. A ver. Se queda Alejandro. Se queda Alejandro. Por favor. Dos, uno va. Uno va. Por favor, un chistecito con Karen. Le dice, este. Dice, encuentra con una amiga. Le dice, Karen, oye, me casé. Te felicito. ¿Cómo te salió el marido? Hoy no sabes que para en los night club, para en los bares, para en los bulines, en los chicheríos. Ah, te salió malogrado. No, me anda buscando. Karen no se ríe porque es de bravo. Este borracho, este borracho que está ahí y toca en la puerta. ¿Quién es? Dice el borracho. Es tu amor. No, la cerveza no habla. Tampoco. Tampoco. Dice, ¿por qué tomas tanto? ¡Ven a Karen! ¿Cómo se rió? Tiene Paloma Fiusa. Dos a cero. Dos a cero. Oye, somos muy reilones los guerreros. Riótos de todo. Ahí está Fernando automáticamente. Ahora, ¿a qué personaje cambia rápidamente? Chisirí. Chisirí volvió. A ver, Chisirí. Dos, uno. Vamos, Paloma. Del octavo piso estoy pasando y de pronto me dicen, ¡Marica! Le digo, el grato en el octavo piso baja, pues. Bajó al cuarto piso. ¡Marica! Ah, pero estás en el cuarto. Baja el primero. Bajó el primero. ¡Marica! Ay, pero estás ahí en el primero. Dímelo aquí cerquita. Se acercó y me dijo, ¡Marica! Le dije, también yo soy marica, pero a ti te tengo dominado. No, de más de... ¡No! ¡Punto! Me quedo con Chisirí, me quedo con Chisirí. A ver. Ahí viene el de la risa fácil. Ay, ¿cómo se llama este? Es ahí, es ahí, sí, es ahí. Pero es un... ¿Están llorando, es ahí? Es uno, va. No llores, no llores. Ay, dice, este... Doctor, no sé, pero... ¿Sabe qué? Creo que tengo problema de doble personalidad. No te preocupes. Entren los cuatro y hablamos. Ay, no le gustó. No, no le gustó, Chisirí. No le gustó. Dice, doctor, dice, doctor, doctor. No sé, pero ¿sabe qué? Me molesto por cualquier cosa. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué, doctor? ¿Desde cuándo qué? Así, tampoco hay. Este es fuerte, es duro, ¿ah? ¡Ah! ¡Cayó! Tan bien que ibas ahí. Ahí viene el hermano. Ahí viene el hermano, Ostincito. Sigue, Chisirí. Oye, este es un marciano. ¿Por qué? Míralo. No, míralo, míralo, míralo. ¿Qué es eso? Este es un marciano de tremendas orejas. Yo lo he visto en perdidos en el espacio. Va, va. Ay, no, no. Dice, mira, dice, tener todo y no tener nada. Tener todo y no tener nada. Le dice, a ver tú, Carlito. Bueno, tener todo, por ejemplo, es de que mi papá tiene yate, televisores, carros. Ah, pero ¿tiene avión? No, no. Entonces no tiene todo. Entonces tú, Luchito. Mi papá tiene yate, carro, avión. ¿Y tiene barco? No. Entonces no tiene todo. Tú, Jaimito. Bueno, mira, el otro día vino el enamorado de mi hermana y tenía un arete, un peinado todo feo. Ah, me faltaba una muela, unos tatuajes de acá. Y mi papá dijo, este es lo único que me faltaba. ¡Tiempo! Sobrevivió. Sobrevivió. Buena, buena. Oye, este chiste con este chiste siempre te ríe. Defa. Tefita, vamos, tefita. Hablando de eso, tú sabes que es un oso encima de una bici. Sí, que es un vicioso. Ay, no, dice que está marica. ¿Qué haces? Matando moscas. He matado cuatro machos y dos hembras. ¿Y cómo sabías que eran cuatro machos y dos hembras? Porque cuatro estaban en un vaso y dos frente al espejo. Ay, no se ríe. Está bien dura. Entre mujeres no podemos reír. No puedes morder los labios. ¡Ah! Se mordía los labios para no reírse. Agradecemos ayer función especialistas del servicio de catering, coffee, break y eventos corporativos. Nosotros sabemos que cada detalle cuenta gracias ayer función. Ahí está, Alejandro. Mi negrito, mi negrito. Tres, dos, uno, más. Tú sabes de que Ilian, el otro, me dijo, Chogo, ¿con cuántas mujeres habrás dormido? Le dije, con la única que duermo es contigo. Con la demás paro despierto. Chogo, ¿por qué tomas tanto? Tomo porque tu padre, mi hijo, que no me casaba contigo, me metí a la cárcel y hoy estuviera libre. Chogo, ¿ah? Cumplimos 15 años. ¿Dónde me vas a llevar? Te voy a llevar a Japón. Y cuando cumplamos 30, te voy a recoger. Dime. Chogo, estás borracho. No. ¿Por qué no viniste a dormir? Por culpa del tomate. ¿Cómo el tomate? Tómate una, tómate dos, tómate tres. Chogo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! A ver, por favor, Karen y Ducelia, exteriores. Karen y Ducelia se van a exteriores. Por favor, que en breve vamos a ver quién será la mejor competidora de la temporada. Las chicas ya no vuelven a salir por acá. Ya está. Muy bien. A ver, vamos, vamos. No, no, no. Pero ¿por qué le ha... No, es la criptonita. No, no he dicho nada. Es la criptonita. A ver, listo. Ya fue. Listo, gracias. Yo sé que había... Ya, con 12, con 12. ¡Zuno va! ¡Zuno va! Había un chico tan feo, tan feo, que una vez su mamá salió con el coche por el parque y una señora dijo, ¡Qué lindo ese coche! Le dije, el niño era tan feo que le dijo, ¡Mamá, soy feo! Y la mamá le dijo, ¡Hijo, cuando estemos en la calle te he dicho que no me hables! ¡Mamá, soy feo! No le hagas caso, hijo. Toma tu vaso de sangre y ándate al castillo a dormir. Era tan feo que el doctor le dijo, ¡Señora, bote la criatura y críe la placenta! ¿Cómo se llama? Son chistes feos. Son chistes feos, hermano. ¡Tiempo! ¡Bien paladán! Lo salvó, que se quedó con la sonrisa todo el tiempo. Mira, esta... Este borracho que estaba pasando y vio a una mujer, le dijo, ¡Fea! Y la mujer le dijo, ¡Borracho, asqueroso, pesuñento! Le dije, ¡Sí, pero soy borracho, pero eso mañana se me pasa! ¡Tú sigues siendo fea! Este... Este borracho que llega a su casa, le dice, ¿Por qué llegas tarde? Le dice la mujer, por culpa del tubo. ¿Cómo que el tubo? No, 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 es mi culpa, que tú borras. ¡Tú borras! La borracho, Toledo. La borracho, Alejandro. ¿Por qué te pones aretes en las orejas, carajo? ¿Qué te crees? Ah, este chico es lindo, ¿no? Parece un ratón de laboratorio. Dos, dos, ¡impeñado! Casi, 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 casi. ¿Quién va ahora? ¿Quién va ahora? A Rose. A ver, a Rosángela. A ver, toma asiento, por favor. Se prepara Alejandro, a ver, a Rosángela y el expresidente, Alejandro, 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 ¿cómo se trae? De cabeza. Tres, dos, uno, uno, Venga, actualizar la información. Qué linda que eres, Rosángela. Tú eres como el gobierno de Fujimori, honradez, tecnología y trabajo. Tienes carita de honradez. Más o menos acá tienes tecnología. Y para tener todo ese cuerpo ha habido bastante trabajo. Sí o no? Qué linda eres, Rosángela. Mira, Rosángela, si yo fuera, si yo estuviera sano, de verdad, te pediría un matrimonio. Pero borracho, no, no quieres ser mi primera dama. No, no puedo hablar. No, tranquila, Rosángela. Tranquila, Rosángel. Otro día un chico le dijo a su papá, papá, en el colegio me dicen loco. ¿Quién? Las tizas y los borradores. Agradecemos a Nutrofit porque comerse duable nunca fue tan delicioso. Nutrofit, adelgace con gusto. Síguenos, seguiste a la Común. Nutrofit. Tres, dos, uno, vamos, Luciana. Apura, 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 apura. Chisiri. Ahí dice que un chico le dijo, papá, tengo un problema. Hijo, Mariotta, los dos eran gajos. Hijo, Mariotta, tu padre, habla claro. Papá, soy gay. No, hijo, está confundido, tú no eres gay. El gay soñó, tomaba la gayna y tú eres el príncipe. No se ríe. ¿ah? Tienes que te ríe. Ay, si se ríe, te veo regia. No, ¿por qué no cambia de pareja? Se debería mejor, más feliz. Tan linda. ¿De quién quiere que te hable? De hombres, de mujeres, todo. De oso, ¿no? Bueno, no me soplen por ahí, no me soplen, no me gusta que me soplen. Dice que la azafata ahí dice, eh, eh, señores, están en pleno avión. Le dice, señores, tengo que ponerle una mala noticia. ¿Qué pasa? Se quemaron las alas. ¿Cómo no? Pero tenemos brochetas, tenemos muslitos. ¡Tiempo! Muy bien, terminó el juego. A ver, vemos el puntaje. ¿Cómo quedó? ¡Cuatro a cuatro! Los dos lanzamos al lado. Vamos, chicos. Gracias, Fernando Armas, un genio. Gracias por estar siempre acá y es un lujo poder tenerte aquí con nosotros. Ya sabés que eres parte de la casa, parte de la familia, el espectacular y único. Fernando Armas. A ver, nos hacemos el lado. Guerrero 15, 20 para los combatientes. Puntajas generales, por favor, puntajas generales. Ahí está, 510 a 465. Producción. Ya no hay tiempo para más. Tenemos que ver si Karen o Dusselia se convierten en el mejor competidora de temporada. Vamos a ver la tabla cómo va, por favor. Aquí está la tabla. Primero va para Tefa con 7, 39. y 89. Segunda Paloma con 7, 59 y 89. Bueno, yo ya estoy con la casaca de los guerreros. Piero se está poniendo la de los combatientes, pero vamos a ver qué pasó anoche. Adelante, señor director. Empezamos la semana final. Conociendo al mejor competidor y a la mejor competidora. ¿Cómo vale? ¡Va Ignacio! ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Tienes minutos con 27! ¡Dale Pancho! ¡Vamos! ¡Pancho Rodríguez! ¡Dale Hugo! ¡Tienes minutos con 15! ¡Fanto con 16! ¡Apúrate! ¡Dale Sigurdia! ¡Dale Pato! ¡No hay margen de error, Patricio! ¡No hay margen de error! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡A mis hijas que vienen ahora pronto! ¡A mis hijas que vienen ahora pronto! ¡A todos los fans de esto es guerra! ¡A todos los fans de combate! ¡A todos los fans de combate! ¡A todos los que nos ven día a día! ¡Pero en consecutivo que ya soy la primera a ir! ¡Siempre me mandan primera! ¡No, Paloma! ¡Paloma! ¡Vamos, Paloma! ¡Último aliento, Paloma! ¡Vamos! ¡Va, Paloma! ¡Va, Polares! ¡Vamos! ¡Acerca! ¡Ve, yo no voy a encontrar! El primero siempre tiene menos ventaja que los demás. Pero la verdad que puede ser, así es, ¿no? ¡Va, Paloma! ¡Va a tomar las 7.45 segundos! ¡Qué tiempo! ¡Termínalo! ¡Una más! ¡7.37! ¡Ya! ¡Ya, más! Me siento bien dentro de todo. Es mi primera competencia, la mejor guerrera. Y con fuerza, con todo, no rendirme nunca Queda entonces, Duselia y Karen Dejo a la espera de cerrar este tremendo circuito para conocer a la mejor de la temporada Ahí está, ahí está la copa para la mejor competidora Es el turno de Duselia Echeverría, vamos con su ficha técnica Ficha técnica de la poderosa Duselia Echeverría 100% fuerza, 90% resistencia, 100% velocidad No ves el ganador de la copa con su equipo, quiere ser la mejor competidora Vamos Duselia, tú puedes, vamos con todo Ya está listo Duselia, la reina de Pozuzo 3, 2, 1, va Vamos Duselia, respirando, dosifica Así Duselia, vamos con todo, tenemos que ser Tienes que ser la mejor, tú eres la única guerrera que puede lograr ese título Ya Paloma ha sido desplazada por Tefa Va subiendo Duselia Echeverría Vamos Duselia Primero 15 segundos Eso Duselia, muy bien Sube Duselia Bien 20 segundos Bien Duselia, bien Duselia Echeverría Vamos Aquí está Vamos 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 Duselia Vamos Duselia Vamos Vamos Duselia Vamos Duselia Vamos 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 Duselia